En el municipio de San Antero no se presentaron contratiempo con los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales a desarrollarse en el mes de noviembre, pues las obras avanzan a buen ritmo. Al parecer no todo es contratiempo en el tema de los Juegos Nacionales a desarrollarse en el departamento en el mes de noviembre. En el caso del municipio de San Antero se cree que todo ya está listo, con excepción de algunas obras menores, para la espera de las justas deportivas. En este momento pues me siento muy contento, ya iniciaron los trabajos de las obras que se van a hacer en el municipio, se inició la obra complementaria que es donde va a quedar un baño, donde van a quedar los baños, donde va a quedar la zona de vestier y también inició pues el muelle donde se van a desarrollar lo de canotaje, vela y suta acuático. En ese sentido pues ya se está viendo toda la inversión que está haciendo con el deporte en el municipio de San Antero, muy agradecido igualmente con su director y con el gobernador, pues quienes han hecho posible la realización de estos Juegos allá en el municipio de San Antero. El alcalde de la localidad, Reinaldo Martínez Torres, aseguró que sus escenarios deportivos están previstos a ser entregados el próximo 25 de octubre, una semana antes de los Juegos. Completamente seguro, nos reunimos esta semanita que pasó con el director nacional de los Juegos, el doctor Ramírez, prácticamente lo que hace falta para el muelle es la pista y esa pista está llegando aproximadamente el 10 de octubre al municipio y la colocación de la misma dentro de la bahía Cispatá demora 15 días, estaríamos hablando de que todo está listo para el 25 de octubre. En total serán cuatro disciplinas las que se llevarán a cabo en el municipio de San Antero, donde también parece que la seguridad para propios y visitantes está garantizada. Son cuatro disciplinas, vela, canotaje, suta acuático y voleibol playa. Quedaría faltando la cancha de voleibol playa que está para ejecutar aproximadamente en 20 días, comienza el primero de octubre.